Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de directo. Ayer era noche buena, con lo cual hacer directo fue literalmente imposible, pero hoy, Navidad, tenemos directo navideño con todos los regalos que nos ha traído el Blazing, además de, obviamente, todas las novedades. No os preocupéis, tendréis el vídeo, no he podido subirlo ya porque literalmente he tardado, creo que ha sido como una hora y pico en preparar el vídeo que tendréis después del directo, porque aún tengo que terminar de editarlo, renderizarlo y subirlo. No os preocupéis, lo tendréis hoy porque hay un montonazo de novedades, pero bueno, como también quería hacer directo, hablaremos en el directo sobre todas las novedades, estaremos analizando a estas bestias que hay por aquí porque han salido este nuevo Itachi y este... Este no. Han salido este nuevo Itachi y este nuevo Sasuke, y obviamente hay muchísima gente que ya está pendiente de, oye, ¿merecerá la pena tirar a estas cartas? ¿Merecerá la pena? ¿Son tan buenas? Pues hoy en el directo estaremos debatiendo sobre cómo de buenas son estas cartas, estaremos echándoles un ojo, así que sin más, tendréis el enlace en la descripción, twitch.tv barra kaceshin y t, y además también le estaremos dando caña al nuevo evento que hay que farmear gente. Se ha abierto este nuevo evento, similar al de las bandanas, similar al de los libritos de Jiraya, en el cual jugando multiplayer podremos conseguir un montonazo de hojas, en este caso, las cuales podremos utilizar para comprar tickets de summon, acquisition stone shards y un nuevo personaje. Así que también os invito a que os paséis porque estaremos farmeando esto en multiplayer, que recordad, en multiplayer te dan muchas más recompensas, te dan mucha más moneda, así que lo estaremos haciendo en multiplayer en los directos, y tenéis el enlace en la descripción para pasaros por ahí, twitch.tv barra kaceshin y t, ya sabéis que ayudando, o sea, pasándoos por los directos ayudáis muchísimo, así que si te interesa la actualización, si te interesa ayudarme como creado de contenido, ya sabéis que podéis pasaros por los directos y, bueno, insisto, ayudar muchísimo. Así que nos vemos en el directo, enlace en la descripción, twitch.tv barra kaceshin y diárate. Hasta luego.